Amigos, es el cumpleaños número 7 de Fortnite Y el día de hoy van a acompañarme a sacar todas las recompensas que vienen de este cumpleaños Los tíos del Fortnite se están luciendo y nos están trayendo cosas nuevas para su cumpleaños número 7 Tienen nuevas misiones y una skin bastante interesante Para que puedan empezar bien las misiones, siempre agradezcanle al conductor Porque hay una misión que nos pide agradecerle 7 veces, una por cada año A mí solo me faltaba una y bueno, aquí tenemos nuestra misión completada Y estamos aquí con nuestro queridísimo pastel Y una de las misiones del cumpleaños de Fortnite nos va a pedir que consumamos 7 pasteles Los pasteles los vamos a encontrar en todas las ubicaciones con nombre del mapa Nada más nos falta uno, lo consumimos y ahí está Nos llevamos la primera misión del cumpleaños de Fortnite, sí Bien, ya nos llevamos el aerosol Otra de las misiones nos va a pedir que explotemos los globos Tenemos que soltar o explotar 7 globos Y ahí está Bastante bien Nos llevamos esa misión, eh Ah mira, por fin Él sí tiene la pistola de fuegos artificiales Perfecto Mira, y ahora ahí hay alguien Lo que tenemos que hacer es disparar arriba Y marcarlos Marcados, eh Esparas arriba Y marcado Otra misión del cumpleaños de Fortnite nos va a pedir los regalos de cumpleaños Hay una misión que nos pide abrir 7 cofres o lanzar 7 regalos Ahí está Ya nos llevamos esa misión Güey, se ven bien locos los regalos, eh Y ahora vienen unos medallones de regalo Aquí está el medallón de cumpleaños Y eso nos da globitos ¡Órale, eso está bien padre! Y una vez que tengamos el medallón Hay una misión que nos va a pedir distancia recorrida con los globitos Ya nos falta poco Perfecto Distancia recorrida en el aire con globos ¡Ya nos llevamos el pico con eso! ¡Woo! Y después de haber terminado algunas misiones Vamos a ver que ya tenemos nuestro pico pastelazo Nuestro graffiti y algunos niveles Bastantes buenas recompensas para esta semana ¡Suscríbete! 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 Gracias.